Yo me he recorrido el mundo con mi música y mi son De Panamá a las Antillas, de París hasta New York Y en todas partes he visto que se escucha con fervor La salsa que nace en Cali, a mucho orgullo y honor Guayacán, el grupo Nietzsche, son de Cali, son café Son de azúcar y hermabuena, mate, caña de caché Los Nietzsche es Cali, Charanga, Canela y los del Cane La gran banda caleña, los bunkers y la café Y si lo sigo contando, mi canción no va a parar Me faltaba sin reserva, y ahí les dejo este cantar ¿Cómo dice? Pa' Cali me voy, me voy a gozar En la feria de Cali, me voy a rumbear Pa' Cali me voy, me voy a gozar En la feria de Cali, me voy a rumbear Pa' Cali me voy, me voy a gozar Ay, el cielo se levanta, en nubes de plata y seda Lleno de mujeres bellas, el que llega aquí se queda Pa' Cali me voy, me voy a rumbear En Cali, la orilla y el río, su rama están adornando El majestuoso Samán, la ceba y el chiminango Pa' Cali me voy, me voy a gozar El que a Cali se asoma, de mi Cali se enamora Pa' Cali me voy, me voy a rumbear Porque Cali es Cali Pa' Cali me voy, me voy, me voy a rumbear Te enamora, mi Cali te enamora En un paseo por la quinta recorriendo la ciudad Mi Cali te enamora Desde el sur mengo de pan se voy pa' Cali a celebrar Mi Cali te enamora Ay, me voy pa' San Antonio a comer empanadita Mi Cali te enamora Y de la sexta pa'l norte, mira, mi Cali te invita Mi Cali te enamora Conocco, mi Cali te enamora Mi Cali te enamora Mirar es Cali duro Ese se enamora Mi Cali te enamora